Nuestro agradecimiento a la Fundación León por el servicio prestado a la comunidad y a todos los enfermos que padecen este tipo de enfermedad. Nuestro profundo agradecimiento por esto. Andamos un saludo a toda la gente del Café con Alma. Y al grupo especial de Ayuda Mutua que todos los jueves nos colaboran y nos permiten superar cada una de las pruebas que se nos presentan. Así que muchas gracias. Gracias por todo. Nuestra patria tiene un nombre que vivió por un ideal. Sin buscar riqueza y gloria solo amó la libertad. Sin buscar riqueza y gloria solo amó la libertad. Ese hombre fue Belgrano que en el río Paraná le juró a nuestra bandera defenderla. Defenderla hasta el final le juró a nuestra bandera defenderla hasta el final. Mi patria necesita más hombres como él que vivan y que sueñen como vivió Manuel. Manuel. Que vivan y que sueñen como vivió Manuel. El futuro está en la tierra y en las manos que trabajan. La cultura es el progreso, la justicia es la esperanza. La cultura es el progreso, la justicia es la esperanza. Pensamientos de Belgrano que marcaron un camino. Aprender a transitarlo sigue siendo un desafío. Y así nuestra bandera gloriosa flameará como la vez primera en el río Paraná. Como la vez primera en el río Paraná.